Vigilantes de lo que suceda con el Colegio Santa Cecilia, con los profesores y por supuesto con los estudiantes. Vamos a ver parte de la conversación que nosotros tuvimos esta mañana con la jerarca de educación porque ella asegura que pese a que se ha tratado de hacer la sesión de derechos, aún no se puede hacer porque el colegio continúa amoroso con la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, en el informe el Colegio Santa Cecilia nos certifica que va a empezar el ciclo lectivo con normalidad. Nos da cuenta del número de estudiantes que tienen matriculados y algunos que están matriculando en el proceso. Han hecho una solicitud para sesión de derechos, pero los documentos siguen sin estar completos. Precisamente estar al día con las obligaciones de la Caja es uno de los requerimientos que no se está cumpliendo todavía. Nosotros estamos dándole toda la información a los padres de familia, a los docentes, para que ellos sepan cuál es la situación. De todas maneras, con esta garantía que nos ha dado Santa Cecilia, le estamos dando seguimiento desde fiscalización. Y sí, es muy importante certificarle a los padres de familia que en este y en cualquier caso, que eventualmente haya un problema con el inicio del curso lectivo, el ministerio tiene los mecanismos, la voluntad y el deber de asegurarle el derecho a la educación a sus niños y niñas. Bien, la ministra también decía que las nuevas instalaciones ya fueron inspeccionadas. Ellos entrarían a elaborar, las elecciones entrarían el próximo 8 de febrero. Escuchemos las declaraciones también de la jerarca. Están haciendo unos cambios de instalaciones, lo cual, en primer lugar, en la revisión que hicimos de fiscalización esta semana, porque nos presentamos inmediatamente como ministerio, no hemos visto problema en cuanto a la infraestructura. En ese sentido, no hay problema. Claro que sí, el cambio generó un poco más de inseguridad en los padres. Y esa fue la alerta que recibimos precisamente. Bien, comentarles que la ministra de Educación dijo que hasta que no se paguen los más de mil millones de colones que le deuda el Colegio Santa Cecilia, la Caja Costarricense de Seguro Social, no se podrá hacer esta sesión de derechos. Ellos esperarían que el abogado de este colegio pueda enviar los documentos que faltan esta misma semana para que se pongan al día y los padres ya no estén preocupados por sus menores. Compañeros, esta es la información que yo tengo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias, donde tenemos. Buenas tardes. Gracias, Denise, por el detalle de la información. A cada cosa.